El Parque Uncol este es en honor a su nombre del Cerro Uncol, que es un cerro que tenemos acá dentro de la cordillera de la costa de Valdivia, un cerro que tiene 715 metros a nivel del mar. Por el momento aquí la forestal Arauco dio como un auge para que otros vecinos puedan también trabajar en conjunto con ellos en el tema de conservación. El principio del taller es la recuperación de madera muerta. No hay intervención negativa para el bosque, entonces mi trabajo va en la misma línea de la conservación de bosque. La agrupación de artesanos gastronómicos de Pulucapa son 24 vecinos, todos residentes en nuestra localidad, y que llevan adelante lo que es la muestra costumbrista del lugar. Uncol nos ha facilitado la entrada al parque para la recolección de sobre todo la murta, que está en una gran cantidad ahí en el parque. El parque Uncol posee la mayor diversidad biológica dentro de los bosques templados sudamericanos. Para Arauco toda área forestal tiene un valor ambiental. Nos encargamos de proteger las áreas de alto valor de conservación, manteniendo programas orientados al conocimiento de los ecosistemas y a la protección de las especies en peligro. Lo principal es conservar estos bosques, no es llegar a encontrar este tipo de bosque que existe acá en la zona de la costa. Es un corredor biológico muy importante que a nivel mundial estamos dentro de los 25 sitios más importantes a priorizar para la conservación de los ecosistemas. Está bien! ¡Gracias por ver el video! Gracias.